...el nuevo sitio web de Multimedios del Caribe, CitiSantiago.com, especializado en noticias de esa ciudad de la región norte. José Adelano Rodríguez con los detalles. El director de Multimedios del Caribe dijo que Ciri Santiago nace debido al desarrollo y las noticias que se generan en la ciudad y toda la región norte, resaltando que es el primer grupo que pone a circular un proyecto digital regional. Va a ser una página muy urbana, muy de aquí, muy centrada en el sentido, en el sentimiento y los anhelos de la ciudad. Así es que nosotros esperamos que la visiten, que nos ayuden a hacerla cada vez mejor. Y este es el principio de un proyecto que va a ser fuerte, porque es parte precisamente de lo que es esa turbina informativa que es Multimedios del Caribe. De su lado, el gerente general de Multimedios del Caribe manifestó que en el país el 44% visita sitios en internet y que la mayoría son de la región norte. Y veía que un 44% es la penetración de internet en República Dominicana. Hay un estudio reciente de CDI, la Compañía Dominicana de Investigación, que dice que la penetración es de un 61%. O sea, varios usuarios utilizan una cuenta. En Santiago se destaca precisamente la entrada a internet vía los celulares, incluso superando a Santo Domingo, y vía los cibercafés. Por eso la importancia de este proyecto para Santiago. Mientras, Isabel Guzmán, directora del sitio, detalló las secciones y el enfoque que tendrá Ciri Santiago, el cual llenará de noticias actualizadas a toda la región norte. CitySantiago.com recogerá noticias que se producen en distintos sectores y que se manifiestan a través de sus exponentes, como son las juntas de vecinos, los profesionales, empresarios, funcionarios, entre otros, para poner la disposición del lector de una manera fresca y ágil. En la actividad realizada en el Salón La Aurora del Centro León participaron los ejecutivos de Multimedios del Caribe, empresarios, periodistas y diferentes personalidades de la ciudad corazón. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.